Qué purísima orilla, qué ría ingrata, qué cinta deslucida en el arenal caliente de lo solo. Hay rumores de aves corrompiendo el silencio, aleteo de horas desgranadas en el mortero impiadoso del acero. Un cuchillo romo, acaso una cuchara abollada, un pedazo de cuerpo volviéndose teorema para sabios, leguleyos oscuros, ingenieros, disecando mi borde inmaculado, mi obscena luz, mis ojos de mortífera medusa. Mi rama de abedul, mi añil, las letras de mi nombre, mi decirlas, mi saberme desvalida a la hora de los gallos. El interior profuso de cada gesto mío, mi vocación de múltiples miradas, hoy perdidas bajo el torrente de pétalos fragantes, en el latido imperdonable de lo solo.